Música 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 Es la vida, cuando vente, pistos pointed Botellas de aquí, first ten rows anointed De fiestas poppin' and all fingers squintin' Aria, don't leave out the whole crowd pointed Chiquin' while I was kept you squintin' a wha' Can't hear me where it's live, keep the gleam in your eye Con mucho grung all the time, but the whole blow Gas to the pedal, like metal at a cross show The rhyme, the better shit, blow the pluckin' around The back of the rhythm until there's no gold barra Don't rip a laura, pero buzen a ha' Don't rip a laura, pero buzen a ha' Don't rip a laura, but the baby papa What a paper action, what a choppa' nana Can't fall out here, crash and whip back City light, bright light, earth fire Let's go, bongin' Let's go, bongin' Let's go, bongin' Ten, five, six, let's go Let's go, bongin' Let's go, bongin' Let's go, bongin' Hey up, bongin' Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey Let's go Hey Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Pasok! 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 ¡Seguro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Álvaro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos mis 3 que不要 a penis en el trabajo! ¡Somi palabra pero muy ganas! ¡Puedes cruzar los jugos y así la la! ¡Suscríbete al canal!